El Organismo de Migración Panameño diseñó recientemente un sistema digital para organizar las citas online y aliviar la demanda en sus oficinas consulares de La Habana y Caracas, respectivamente en Cuba y Venezuela. Al acceder al sitio web www.migracion.gov.pa, los interesados deben ir al banner Migración en Línea, allí marcar solicitudes, situar la bandera del país que sea y seguir las instrucciones. Un acuerdo migratorio de 2015 autorizó al consulado de Panamá en La Habana a conceder mensualmente a los cubanos mil visas de entradas múltiples al país centroamericano. Los registros muestran que en 2017 más de 71.700 cubanos viajaron a Panamá con visa de turistas, al tiempo que más de 268.000 venezolanos ingresaron también al país canelero en esa modalidad el año pasado. Hace unos meses Panamá impuso a los venezolanos la obligación de solicitar visa estampada para poder ingresar al país por un periodo no mayor a los 30 días. Sin embargo, la crisis bilateral obligó a las autoridades a dar extensiones de hasta 60 días para que los venezolanos que se encontraban con visa de turismo pudieran retornar a su país. ¡Suscríbete al canal!